Un video mas para Viajando y Más Aquí estamos en Maikú y Monumento Un sector bastante bonito Es bien agradable Es bien Acá Viene la gente en auto Ahí está la plaza con el famoso Monumento De 5 abril Tengo un intercente Y aquí está la famosa Pisas Merck Y mira ya, la cantidad de motos Delivered Y acá están los Chicken Factory Tienda de Pollitos Chicken Box Ahí está para el otro lado La farmacia de ruedas que ya están cerradas Bonito 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 Tengo que venir a platear por aquí Bonito Está bonito Por un vetecito que es rico Hace que la tarde sea menos confinqueada Y aquí está el otro lado Un negocio de monotopenia Espíritas Hay porque otro Vamos de Ya ya y esta decir que aquí es un playoff voy a hacer un experimento y lo vamos a terminar por acá por un momento que va hacia la calle que va hacia el templo bueno hasta acá no más